Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias, aquí están nuestras noticias. Demet Özdemir dio el primer mensaje para su nueva serie, la emoción aumentó exponencialmente. La famosa actriz Demet Özdemir está pasando por un periodo ajetreado tanto en su vida empresarial como en su vida privada. Los fanáticos de la pareja, que comenzaron sus preparativos matrimoniales con su amante Ouzhan Koki anunciaron que se casarán cuando tengan la oportunidad en el verano, esperan ansiosos los acontecimientos. Demet Özdemir, por otro lado, está en gran intensidad en este proceso. ¿Por qué hay un programa de rodaje ocupado para la serie de Disney Plus Entre el Mundo y Yo? La actriz, que lleva un tiempo en el plató de esta serie, explicó que todo salió muy bien. El hecho de que la famosa actriz sea muy simpática y alegre da a entender que su nueva serie le fue muy bien. En ese estado, Demet Özdemir emocionó a sus fanáticos, quienes ya esperan con emoción la nueva serie. Hablando sobre la serie en la que Buragulsoy y Afsanur Sankatután toman los papeles principales, la actriz dijo, Estoy ocupada en este momento. Es una cosa muy bonita, muy agradable para mí. Fue un sueño tomar unas vacaciones, pero sabía que sería así. Aunque el actor no puede descansar, no se queja de este ritmo intenso ya que se ha hecho un buen trabajo. Demet Özdemir explicó que tenían un ritmo establecido ocupado y dijo que no podía dar información sobre la serie. El actor dijo, Es increíblemente intenso, todo va muy bien. Aparte de eso, no puedo dar mucha información. Pero espero escuchar sus comentarios con placer cuando se publique. Demet Özdemir explicó que trata de descansar y se cuida si encuentra tiempo fuera del set, y agregó que le resulta muy difícil adaptarse a la vida fuera de eso. Al explicar que no se ve a sí mismo como una persona romántica, el actor dijo, Me encanta hacer bromas, pero no me encuentro muy romántico. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.